Si estamos todo el día adquiriendo noticias negativas, cosas negativas, televisión, canciones negativas, tened mucho cuidado con la música. La música es un arma de doble filo. La música, al igual que las tarjetas de crédito, al igual que todo en la vida, muchas de las cosas que nos pueden hacer bien nos pueden hacer mal, es un arma de doble filo. Escuchar música, aunque sea indirectamente de esta que te pones en el coche o que te pones para escuchar cuando vas a correr o de música que te pones de fondo simplemente para estar en casa, tienes que tener mucho cuidado con esto que escuchas. Si es música que te va a aportar algo, que te va a potenciar, que te va a ayudar en algún aspecto de tu vida o si es música que al contrario te va a hacer sentir mal porque te está metiendo en tu mente subconsciente, te está reprogramando canciones negativas, canciones que hablan de cosas que no quieres, canciones que hablan de cosas feas, de rupturas, que hablan de gente mala, que hablan de todas estas canciones que te hablan de todo lo terrible del mundo, que siempre te hablan de la soledad, de la tristeza, de no sé qué. Hay canciones que te pones e indirectamente, aunque tú no sepas el por qué, te acabas sintiendo mal y acabas sintiendo triste, te acabas sintiendo bajoneada y con la energía, con la vibración por los suelos. ¿Por qué? Porque todo esto que estás escuchando, aunque tú no le estés poniendo atención, porque no tienes que estar estudiándotela, aunque la tengas de fondo, como te habrás dado cuenta que te pasa con la mayoría de canciones, porque si te pones ahora mismo una canción así que sea un poco del momento, vas a darte cuenta que te la sabes de memoria, que la puedes cantar y que nunca te has sentado a estudiártela, pero que aunque la hayas estado escuchando de fondo o en algún bar o en algún sitio, al final esa canción se ha quedado en tu mente subconsciente y tú no te has parado a aprenderla, pero se ha quedado en tu mente subconsciente. ¿Con esto qué te quiero decir? Con esto lo que te quiero decir es que tengas mucho cuidado con la música que escuchas, que aunque no le pongas atención plena, puedes estarte metiendo mensajes muy negativos, te están bajoneando, te están haciendo sentir mal, te están haciendo sentir deprimida, te están haciendo ver que el mundo es un lugar terrible en el que pasan cosas malas, en el que todo el mundo es malo, en el que las cosas no funcionan. Chicas, por favor, chicos, muchísimo cuidado con las canciones y sobre todo con las canciones que hay hoy en día, con canciones de toda la vida, o sea, no tiene nada que ver, ni el género ni nada. Hay canciones bonitas de todos los géneros, canciones que no sirven para nada en todos los géneros. Tened mucho cuidado con la música, sed muy selectivos a la hora de lo que escucháis, porque podéis acabar teniendo un mal día y a lo largo, si son canciones o música que soléis escuchar recurrentemente, podéis acabar realmente muy tocados y muy mal, no disfrutando de la vida, no siendo felices. Al contrario de esto, si te pones canciones positivas, yo siempre me pongo en el Spotify canciones para manifestar, canciones positivas, canciones para hacer dinero, canciones de alegría, canciones de amor, pero de amor bonito, de satisfacción, canciones que te empoderen, canciones que hablen de cosas que me vayan a hacer sentir bien, que me vayan a servir para algo. Al contrario, si esto pasa, si esto es lo que sucede con tu vida, te vas a sentir mucho mejor, te vas a sentir con más energía, más empoderada, vas a sentir que puedes con todo, vas a sentir que al final del día eres poderosa. En conclusión, la tele, las canciones, tus alrededores, la gente con la que te codeas, la gente con la que te relacionas, ten cuidado con lo que cuentas, con lo que expresas de ti, con tus planes. Si quieres mantener un plan o si quieres realmente llevar a cabo un plan, tienes que confiar plenamente en ti 100%, pero no hace falta que lo tengas que expandir o que lo tengas que expresar o que se lo tengas que contar a todo el mundo o que lo tengas que soltar a los cuatro vientos. Porque eso es algo que al final las energías de esas personas acaban interfiriendo con tus energías. El hecho de que tú tengas... Si tú le pones mucha energía a un proyecto y sabes que eso es tuyo y te visualizas y lo quieres conseguir y se lo cuentas a alguien, esas personas ponen su energía, esa energía va a interferir directamente o directamente con la tuya. Y ya no te digo por qué te vayan a decir esto tal, esto no te va a salir, esto bla bla bla... Porque es verdad que hay mucha gente que si no puede conseguir lo que tú estás consiguiendo, si no puede conseguir lo que tú tienes, van a decirte que tú no lo puedes hacer y eso es así. Entonces, ten cuidado con la gente de la que te rodeas, pero también indirectamente una persona cuando le cuentas eso, tiene pensamientos. Y el pensamiento es poder. Y la energía es poder. Y si esa persona está convencida de que tú no vas a poder hacer algo o esa persona tiene muy claro algo con respecto a tu proyecto, va a interferir indirectamente en la energía que tú le pones al proyecto, en cómo va a salir ese proyecto, en cómo va a acabar ese proyecto. Es igual que los viajes. Si vas a hacer un viaje, yo te recomendaría que lo publicaras o que lo contaras o que se lo dijeras a la gente o que si te vas a embarcar en un avión, por ejemplo, dilo cuando hayas ya llegado al destino, ya cuando tengas aquello que quieres, cuando lo hayas conseguido. Pero si lo dices antes, al fin y al cabo, está interfiriendo muchas cosas más allá de tu intención. A mí me gusta que mi intención interfiera por ella sola, que las cosas pasen porque yo quiero, que yo confíe en mí. Porque al fin y al cabo, cuando eres una persona espiritual, que confías en las leyes universales, que siempre estás enfocada en, como en este vídeo, cómo ser más felices, cómo dejar de ser infelices, cómo encontrar la felicidad en nosotros mismos, cómo ser la mejor versión de cada uno de nosotros mismos, pero encontrando aquello que nos apasiona, aquello que nos gusta y haciéndolo bien. O sea, me refiero, haciendo las cosas de una manera siempre saludable, positiva, pero que nos llene. O sea, no tenemos que hacer lo que hace el resto de la gente. Una cosa que también te está haciendo muy infeliz es hacer lo que los demás te dicen que tienes que hacer para ser feliz. Y este vídeo no va de reglas para la vida, reglas para ser feliz. Este vídeo son nociones básicas comunes que te estoy diciendo lo que tienes que evitar para no poder ser feliz. Pero no te voy a decir para ser feliz tienes que comer esto, tienes que hacer esto, tienes que seguir esto, porque realmente estas reglas no sirven. Cada uno tenemos nuestra propia regla. Y la regla es la que nos impregnamos nosotros mismos en nuestra mente subconsciente. Y hay personas que son plenamente felices viviendo una vida completamente diferente a la tuya, hay personas muy opuestas pero viviendo vidas súper felices. Felices al máximo, felices a más no poder, pero tienen tan claro que aquello es lo que quieren y lo tienen tan interiorizado y lo han hecho tan bien que son completamente felices. Entonces, este vídeo va de cómo evitar aquello que no te puede hacer feliz, que te va a hacer infeliz directamente, impregnándote en tu mente subconsciente, manifestando aquello que quieres conseguir, tan loco como parezca, tan loco como sea, siempre haciendo el mayor bien para todos. Siempre bajo la gracia divina, siempre agradeciendo al universo, a Dios, en quien creas. Me resulta muy interesante, sobre todo las personas que no son conscientes de que esto pasa, que lo hacen inconscientemente. Y que me gustaría poder decirles, esto no te está haciendo bien. Pero sé que hay personas que todavía no son sensibles a estas influencias externas incontroladas, por así decirlo, y que no las saben detectar. Y hay personas que aunque tú se lo vayas a contar, no lo van a saber ver. Entonces, yo creo que todos tenemos un momento, el momento de la iluminación, el momento del despertar, en el que nos empezamos a dar cuenta de las cosas que nos van bien, las cosas que nos van mal, y cómo ser la mejor versión de uno mismo. Y quitarnos patrones, porque otra cosa que te hace infeliz es tener patrones de conducta instalados en tu mente subconsciente, a los que recurres indirectamente, no te sientes realmente bien o al 100% contigo mismo. Por ejemplo, patrones como comprar en exceso, comprar demasiado o hacer pedidos online cada dos por tres. Eso puede que esté llenando cosas que a ti no te hacen sentir bien, que no estás bien contigo mismo. Por ejemplo, el hecho de lavar mucho, o lavar la ropa muchísimo, o siempre querer que todo huela bien, o siempre tener que ser súper meticuloso con todo, ser súper controlado, tenerlo todo súper, 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 súper bien atado, súper bien controlado. Hay patrones, cada persona puede ser un mundo y cada persona lo puede expresar de una manera, pero hay cosas que indirectamente te están haciendo ver que no te sientes bien contigo mismo, que no estás agradeciendo, que no estás disfrutando el momento. Igual hay momentos en los que te sientes mal, te sientes que no estás apreciando, no estás disfrutando y sientes que para ahogar esa pena o para llenar ese momento en el que no te sientes bien, que no estás disfrutando, tienes que ser hiper productiva, tienes que ponerte a colocar, a lavar o a hacerlo todo perfecto, a tenerlo todo perfecto. Tienes que ser tú la que te des cuenta de si eso lo estás haciendo para llenar algo que no te está haciendo sentir bien. ¿Por qué? Porque hay personas que no saben estar en el vacío y cuando digo vacío me refiero a consigo mismos en soledad, en silencio y simplemente controlando y sabiendo que estás feliz aunque no esté pasando nada alrededor tuyo. O sea, no tienes que estar siempre hiper productiva, haciendo cosas, haciendo esto, haciendo lo otro. Tienes que saber encontrar la felicidad y la paz contigo mismo. Una vez que estás en paz y que sabes controlar tu paz, que sabes verte a ti mismo, a ti, porque no hay nada que nos dé más miedo que enfrentarnos a nosotros mismos. Y te digo que es algo tan bonito y tan aterrador a la vez porque es algo precioso. Enfrentarte a ti mismo es muy bonito. Cuando dices hoy voy a ponerme esta meta, hoy voy a ponerme esto, hoy voy a conseguir esto, al fin y al cabo cuando lo consigues es súper gratificante, es muy gratificante. Pero ten cuidado con cosas que haces que puede que no te estés dando cuenta, que las estás haciendo para tapar cosas que no están bien en ti. Tengo la sensación de que me gustaría que todo el mundo encontrara lo que le apasiona, lo que le gusta y que se pudiera dedicar a ello, que pudiera seguir sus sueños. Estas personas, para mi gusto, tengo la sensación de que no son capaces de encontrar su propósito o que no son capaces de tener algo que te mueva. Porque yo entiendo que cuando no tienes algo que realmente te mueva por dentro, que te haga sentir feliz.